Hathor fue la diosa vaca y sus orígenes sabemos que están en la prehistoria, pero ¿cómo nació una de las divinidades más importantes del panteón egipcio? Yo creo que junto con Isis, la diosa Hathor es una de las diosas que más simpatía generan en los seguidores de la egiptología. Vosotros como egiptolocos y egiptolocas seguro, seguro que tenéis mucho apego a esta divinidad en forma de vaca, con esa corona tan particular, con esos cuernos arqueados y el disco solar en su interior. Bueno, pues el origen real de la diosa vaca Hathor podemos intuir que procede en época prehistórica, y estoy hablando casi del 6.000, el 7.000 antes de nuestra era, cuando las primeras comunidades agrícolas tuvieron a bien ver en esta vaca, en este animal, en este ser femenino, la idea de la generación, regeneración, la sensación de dar vida, y todos estos elementos tan femeninos que luego han trascendido a otras divinidades. Napta Playa, por ejemplo, que es uno de los lugares más antiguos, ese círculo de piedras orientado hacia momentos importantes de solsticios, equinoccios, y que hoy se conserva en el Museo de Aswan, una gran masa de piedra que hay allí y que los investigadores han relacionado con la primera escultura de la diosa vaca Hathor, bueno, pues nos está dando una pista. Como hace casi 8.000 años había personas que adoraban esta divinidad con forma de vaca. En los relieves por ejemplo que hay en la parte interior del museo, podemos ver también representaciones de bóvidos, representaciones de estas vacas que una vez más refuerzan la idea de esa divinidad alrededor de la vaca madre, habría que decir. La iconografía es muy particular, antes lo decía, tiene esos cuernos ondulados con el disco en el centro y la vemos pues en muchas representaciones. Tiene esa peluca también llamada atórica, con esas curvas en la parte inferior. La estética cambia también a lo largo de la historia de Egipto y es una divinidad vinculada no solamente al mundo de la maternidad, sino también al mundo de la belleza, de la magia, de la música, de la danza, elementos quizás también muy identificados con aspectos femeninos. En el antiguo Egipto la mayor parte de las personas que se dedicaban a tocar instrumentos de música eran mujeres, bien en fiestas religiosas o bien en fiestas privadas, con ese aspecto pues quizás más artístico. Lo vemos en las pinturas de la tumba de Nebamón, lo vemos también en algunas representaciones en donde la mujer siempre es la que está interpretando, está ejecutando estos instrumentos. Precisamente en la exposición Hijas del Nilo vamos a ver una recreación de muchos de ellos y como es una exposición dedicada a la mujer en el antiguo Egipto no podía faltar una sección dedicada precisamente a esos instrumentos que ellas interpretaban, como digo, bien en ceremonias religiosas o bien en funerales o bien también en fiestas privadas para recordar o para celebrar cualquier cosa. La montaña tebana en Luxor, el lugar por donde se pone el sol, donde comienza el viaje del inframundo para los difuntos, es también uno de los lugares más relacionados con la diosa Hathor. Recordad cuando hablábamos en un vídeo hace unos meses de pareidolias ese descubrimiento que hizo María Belchi de un rostro en una de las paredes de un circo rocoso que ahora está excavando, por ejemplo, está investigando el proyecto Luxor C2 liderado por José Ramón Pérez Acino. La idea de la vaca saliendo de esa montaña tebana es algo que nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los muertos. En uno de los últimos pasajes, cuando el difunto ya ha conseguido pasar el tribunal de Osiris, ha sido presentado ante la divinidad y éste le ha dado el visto bueno para que pueda entrar en ese mundo de Rostau, es cuando se encuentra a la diosa Baca saliendo de la montaña de la zona rocosa de la necrópolis de Occidente. Bueno, la diosa Baca en este sentido lo que hace es tener un doble papel porque no solamente es protectora de los nacimientos en nuestro plano, en la tierra, sino del nacimiento, entre comillas, del difunto en el más allá. Es decir, porque en definitiva no era más que un renacer en una nueva vida a través de la cual ibas a vivir millones de años rodeado de todo tipo de manjares, de lujos, todo lo que habías conseguido pasando con éxito el tribunal de Osiris. En el templo, por ejemplo, de Dere el-Bahari, a la izquierda, el templo de la reina Hatshepsut, hay un templo dedicado precisamente a la diosa Hathor con pilares en donde la vemos representada con este rostro tan característico, esas orejas de vaca y esa peluca tan particular. Uno de los templos más idealizados, me iba a decir, pero también con todo merecimiento por la belleza que tienen, es el templo de Hathor en Dendera. Es un templo de época tolemaica, es un templo de época tardía, pero cuenta con una serie de singularidades que lo convierten en un lugar extraordinario. La vaca Hathor era también una diosa celeste, al igual que la diosa Nut. Vemos que se solapan muchas veces las funciones de estas divinidades. Bueno, pues todo el techo astronómico de la sala hipóstila es hermosísimo, es espectacular y nos está hablando precisamente de esa función estelar que tenía la diosa vaca, en definitiva como la diosa que recibía al difundo en ese mundo de las estrellas para comenzar el viaje hacia la eternidad. En la sala hipóstila de Dendera vamos a ver esos enormes capiteles con forma de prisma, de cubo en las cuatro caras, de ellos viendo el rostro plano, el rostro con la peluca y las orejas también de la diosa vaca Hathor. Cuando hablamos precisamente de música en el Antiguo Egipto y lo identificamos con la diosa Hathor, no es extraño que uno de los instrumentos más característicos en las ceremonias, el sistro, esta especie de sonajero formado por un mango y una lámina metálica en forma de arco donde iban incrustadas unas varillas y unos discos que al agitarlo como si fuera un sonajero hacía un ruido muy particular, pues este instrumento estaba identificado, estaba vinculado con la diosa Hathor. Por ello que la cabeza de esta divinidad esté esculpida, en muchos casos esté grabada en el mango del instrumento. Conocemos muchas sacerdotisas de este culto que aparecen precisamente representadas con la cabeza de la diosa Hathor en un estandarte, pero también en una especie de sistro, lo que identifica una vez más una de las facetas más populares, más conocidas de esta divinidad bovina, de esta vaca, que era el hecho de estar unida a la música, al entretenimiento, al jolgorio, a la fiesta, aunque también tenía su aspecto más siniestro, me atrevería a decir. Cuando en el libro de la vaca celeste, por ejemplo, es uno de los libros funerarios más raros, más insólitos que encontramos en Egipto, solamente hay una copia en la tumba de Seti I y otra en una de las capillas de Tutankamón, vemos que Atum había sido desdeñado por la humanidad y se habían burlado de él. Y Atum lo que hace es castigar a la humanidad y manda destruirla. ¿Qué es lo que hace? Manda a la diosa Hathor en forma de diosa Sehmet, en forma de leona. Es decir, una vez más, una vez más, vemos cómo se van solapando la interpretación, el significado de muchas de estas divinidades femeninas. La diosa Sehmet en realidad no tendría nada que ver. Es una diosa leona vinculada a la medicina, pero también a la guerra, a la destrucción. ¿Por qué no? ¿Por qué la diosa Hathor se transforma en Sehmet? Pues no lo sabemos. Pero ahí quizás un poco la complejidad del pensamiento de los antiguos egipcios en este sentido. El nombre y el significado y el origen realmente se nos escapa un poco de las manos. Ya para acabar, ese nombre de Hathor, que en realidad se escribe con una especie de espacio de vivienda con un Horus dentro, Hathor, como la casa de Horus, el espacio, la villa de Horus, no sabemos de dónde viene y qué vínculo tenía con el dios Horus. Pero bueno, es el nombre que se le dio en la antigüedad y con ello nos hemos quedado. Quizás de ahí la fascinación que sentimos por esta diosa vaca, los enigmas y también los elementos tan comunes a nuestra realidad, que la convierten en una divinidad muy simpática, una divinidad con muchos seguidores, podríamos decirlo así, y que crea verdaderos apegos y simpatías. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, espero que hayáis disfrutado de él y que os suscribáis si os ha gustado, compartidlo, como decimos siempre, en las redes sociales, escribid mensajes, comentarios, interactuad con nosotros y si os ha gustado y queréis realizar algún aporte, alguna donación al canal, lo podéis hacer a través de ese botoncito que pone gracias en forma de corazón que hay justo debajo del vídeo. Nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. ¡Hasta pronto!